Buenos días, señores, en general con todos los alumnos tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana voy a cantar una canción. ¡Gracias! ¡Sí, sí, habla, habla! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahí está mi bailarina! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Sí? ¡Sí? ¡Otra vez! ¡Quita deja pasar el... ¡No! ¡Ahí se moví! ¡A tu lado pasa mujer! ¡Sí! ¡Ótranos! ¡Más bien! a cantar. Con la juda, vamos. Con la juda, vamos.